Hoy en Mundo Cristiano ¿Qué tan real es el Halloween para el ocultismo? Conversamos con un ex satanista que nos cuenta su testimonio. Se acerca la celebración de Halloween y muchas iglesias se preparan para contrarrestar estos movimientos. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Soy Horacio González y a continuación hacemos un repaso de las principales informaciones de la iglesia en el mundo. Los candidatos presidenciales de Brasil están cortejando a los líderes de la iglesia cristiana de cara a la segunda ronda electoral en este país profundamente religioso con poblaciones católicas y evangélicas considerables. Veamos. El principal candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, se reunió con el arzobispo católico de Río de Janeiro en Brasil, mientras que su rival, el izquierdista Fernando Haddad, habló con líderes evangélicos y otros líderes cristianos. Con unos 123 millones de miembros, Brasil es el hogar del mayor número de católicos del mundo y ambos candidatos son católicos. Pero los evangélicos están aumentando y ahora suman 42 millones. El voto evangélico podría ser clave en esta elección, debido al creciente papel en la política de las iglesias evangélicas junto con su creciente membresía y fuerza organizativa. No queremos un presidente electo basado en mentiras, que no sigue nuestra fe. Haddad está al margen de Bolsonaro en las encuestas para la segunda vuelta del 28 de octubre, pero su apoyo es particularmente débil entre los evangélicos que tienden a ser socialmente conservadores. El izquierdista trató de apuntalar su apoyo entre los evangélicos o al menos atenuar sus críticas hacia él en una reunión con una multitud de líderes cristianos, en gran parte amigables. Imploramos el triunfo de la civilización sobre el barbarismo, el triunfo de la vida sobre la muerte. El profesor Fernando Haddad, que Dios lo bendiga. Alguien dijo que Jesús nos enseñó a amarnos y no a llevar armas. Esa es la verdad, ese es el secreto. No necesitamos otra palabra para resolver los problemas que tenemos en Brasil. Necesitamos tener alguien generoso liderando el país, liderando un proceso de reconciliación nacional con amor y verdad. Mientras tanto, Bolsonaro se reunió con el cardenal Orani Tempesta y les dijo a los reporteros que él estaba allí más para escuchar que para hablar. Dijo a los periodistas que firmó una promesa en defensa de los valores de la familia y contra el aborto y la legalización de las drogas. Firmamos un compromiso para defender a las familias, para defender a los niños en la escuela, para defender la libertad religiosa. Estamos contra el aborto, contra la legalización de las drogas. Es una promesa que está en el corazón de todos los buenos brasileños. Los católicos están más divididos que los evangélicos, pero las encuestas indican que también prefieren a Jair Bolsonaro. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Vamos a hacer contacto de inmediato con nuestra compañera Estefany Sánchez, quien nos tiene más información. Adelante, Estefany. Gracias, Horacio. Hacemos un repaso de lo que pasa con la Iglesia en el mundo. Durante su recorrido en territorio mexicano, la caravana de los migrantes provenientes de Honduras, Guatemala y El Salvador recibieron ayuda de diferentes organizaciones humanitarias. La Brigada Médica Nazarena es una de ellas quien dio servicios médicos a los migrantes mientras se encontraban de paso por el Parque Central de Tapachula, en Chiapas. Los médicos y enfermeras atendieron a unas 140 personas que presentaban algún padecimiento. El Ministerio Nazareno de Compasión en el sur de México invita a los creyentes a elevar oraciones por los migrantes, además de ofrecerles ayuda física y espiritual si se encuentran con ellos durante su recorrido hacia los Estados Unidos. Un grupo de brujas de la vida real celebró una ceremonia en Brooklyn, Nueva York, con el objetivo de lanzar hechizos contra el nuevo juez de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, el presidente Donald Trump y el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Aproximadamente 16.000 personas expresaron interés en el evento de hechizo en Facebook, pero solo unas 60 personas pudieron entrar en la librería oculta donde se llevó a cabo el evento de brujería. Las ganancias de la cuota de participación de 10 dólares se otorgaron a causas pro-aborto y LGBTI. Cristianos de todo Estados Unidos respondieron al evento demoníaco con oración. Regresamos con Horacio, que nos tiene mucha más información. Gracias, Stephanie. Se acerca una de las fechas más alarmantes para la Iglesia, el Halloween. Una noche que celebra el oscurantismo en todo el mundo. Es por eso que a lo largo del planeta la Iglesia se organiza para contrarrestar este tipo de movimientos. Veamos. Muchos lo ven como una fecha comercial. Sin embargo, la Iglesia ha sido enfática en no ignorar la naturaleza de la celebración del Halloween. Es por eso que a lo largo del planeta millones de personas se reúnen para orar y adorar a Dios. La Alianza Evangélica Latinoamericana está organizando una noche de clamor por Panamá. Se espera que miles de personas se reúnan en el Templo del Tabernáculo de la Fe. La Biblia dice que si dos o más se pusieran de acuerdo en la Tierra acerca de cualquiera cosa, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces la Iglesia va a orar para reprender todos esos espíritus de brujería, de Halloween. Además, este mismo día se va a conmemorar una de las fechas más importantes para la comunidad evangélica protestante. Vamos a estar aprovechando para estar hablando también del 31 de octubre, el día en que Martín Lutero, el Día de la Reforma, clavó las 95 tesis a la cuateredal de Wittenberg en Alemania. Pese a lo alarmante que puede ser el Halloween, el secretario de la Alianza Evangélica afirma que no deberíamos preocuparnos por estas fechas. Yo creo que nosotros debemos de la vez más relevancia al día de la Reforma. Sin embargo, como el 31 de octubre, y usted sabe lo que está pasando en Nueva York, que más de 16 mil brujos se unieron en contra de un juez que nombró al presidente Donald Trump. Entonces estamos viviendo esos días difíciles, esos días duros. Así como ellos, en Guatemala se está organizando una vigilia centroamericana por la paz, donde se está convocando a las personas a llegar al Estadio del Ejército para aclamar por Latinoamérica. Además, Casa de Dios prepara el Festival Illumination, un festival de música electrónica cristiana, donde tal y como ellos lo describen, es ir a celebrar la luz mientras otros celebran la oscuridad. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Cada 31 de octubre, millones de personas en el mundo entero celebran el famoso día de Halloween. Una de las actividades principales es que los niños vayan acompañados de sus padres, vestidos de sus personajes preferidos. Esto con el fin de tocar puerta a puerta para pedir confites. Si usted lo escucha así, suena como algo tranquilo, como una festividad llena de diversión y muchos dulces. Pero, ¿sabía usted que tiene un trasfondo espiritual? Para ampliarnos más sobre este tema, hemos invitado vía Skype al evangelista John Ramírez, quien en su pasado practicó el satanismo y la santería. Bienvenido, evangelista John Ramírez, a nuestro programa. Las bendiciones, hermanito. Dios te bendiga hoy. Gracias mucho, hermanito Horacio. Yo quiero darte gracias por darme la oportunidad. De verdad, las tinieblas son las tinieblas y no importa cómo tú las vistas, el diablo es el diablo. Y uno tiene el mundo cristiano y el mundo que no es cristiano. Tiene que saber el peligro y la máscara que el diablo le pone Halloween para tener la oportunidad, nada más para tus hijos, para tu familia, para tu casa y tu destino, que el diablo se quiere meter en esa parte de la vida de uno por un día nada más. Es importante que tengamos esto claro. Desde su conocimiento, ¿qué trasfondo espiritual tiene particularmente Halloween? Halloween es un pacto con el diablo, es un pacto, un tratamiento con el diablo. Porque yo, desde la edad de ocho años, yo practicaba la brujería, yo practicaba la santería, yo practicaba el palo mayumbe, practicaba también el espiritismo. So, en Halloween, en Halloween es un trato con el diablo, es satanismo. Ahí cuando, si tú ves, si tú haces la oportunidad de mirar, hay mucha gente que también en el mes de octubre fallecen. Hay gente del mes de octubre que van a un sitio y gente lo cogen para ser satisfacer humanamente. Y todo eso, el diablo es como los otros cristianos, bien de santos, ¿no? El viernes santo para nosotros es un día tremendo. Y para el diablo, el Halloween, es un día tremendo para que los practiquen el satanismo y la tinebla. Yo mencionabas que desde niño, ocho años de edad, comenzaste en todo esto del ocultismo. Y también me comentabas fuera de cámara que eres padre de una hija de 29 años. ¿Por qué los cristianos no deberíamos celebrar Halloween y especialmente el cuidado que deben tener los padres? Y yo digo, mira, yo le voy a decir de verdad, de verdad, de verdad, yo me casé en Halloween. En octubre 31, cuando yo estaba en la brujería, en la santería, en el espiritismo, en Paloma, yo me casé en Halloween con mi esposa, que es esposa mía en ese tiempo. Nos casamos en Halloween, fue una fiesta diabólica, que vinieron espiritistas, vinieron santeros, vinieron gente que practican las tinebras para bendecir ese día y la boda de los otros. No vinieron gente de afuera porque tenían miedo, pero entonces si tú dices yo amo a Jesucristo o si tú dices yo amo a mi esposa o amo a mi esposo, entonces ¿por qué tú estás afuera celebrando con otra persona ese día? En tu propia experiencia, como bien lo dices, ¿qué podríamos decirle a quienes en el pasado hayan celebrado el Halloween y ahora se arrepienten? O sea, ¿cómo se puede cerrar esa puerta al ocultismo? Uno tiene que, en verdad, Dios perdona el pecado, Dios perdona las cosas que nosotros decimos a veces normalmente o decimos cosas que no tenemos que hacer. Pero también uno tiene que decir, el diablo, hoy mi mito, yo hoy rompo cadena contigo de los días que yo celebre Halloween, que yo vistía a mis hijos, que yo hice, yo fui a puerta a puerta, tocando a puerta a puerta, yo arrependo eso ahora mi mito, yo no tengo más contrato contigo. Yo corto la cadena de esa situación ahora con la sangre de Jesucristo y tú tienes que ser con tu boca, a hablar, a poner el diablo, y dice el diablo que tú no tienes más cuenta con esas cosas, porque si tú te arrepientes por esas puertas tan abiertas, hay gente que dice, oh, yo vi a mi hijo de la iglesia, se crió evangélico, por el tiempo practicaron Halloween, entonces el hijo tiene 25 años, 28 años, entonces el hijo está en el mundo, el hijo está practicando cosas que no tiene que practicar, y la mamá y el papá dicen, oh, me cae, yo lo crié en la iglesia, por lo que está pasando con él, esas son las puertas que tú abriste con Halloween y nunca las cierraste. O sea que se puede cerrar con arrepentimiento y renuncia. John, he escuchado que durante el mes de octubre, los brujos y satanistas tienen un calendario donde realizan sus rituales, ¿es esto cierto? Sí, sí, el mundo satanismo tiene orden, el mundo se practica, ellos tienen sus iglesias, ellos tienen su poder, el día octubre y el día diciembre son los días más fuertes para el satanismo, porque el día octubre ellos celebran el contrato, ellos celebran la comunicación que tienen con el satanismo, con los principales, con los espíritus, con los muertos, ellos tienen eso, pero entonces el día diciembre ellos practican y se ponen ready para el año que viene, cuando la iglesia está en el mall comprando cosas de Santa Claus. Ellos se practican, porque yo llevo 25 años en la tinebla, 25 años en la brujería, yo fui el tercero brujo en Nueva York, el tercer brujo en Nueva York. Yo sé cómo ese mundo se practica, las puertas que se pueden abrir cuando tú te metes en una situación que no te tienes que poner. Y en tu propia experiencia, cuéntanos cómo fue que se involucró en este mundo del ocultismo y cómo luego se convierte al cristianismo. Fue mi mamá, mi papá es un brujo, mi papá practicaba el espiritismo con San Lázaro, con los muertos, con las tales, con las figuras. Entonces mi papá practicaba en mi casa, con las velas, prendiendo velas, flores, haciendo limpieza y cosas así. Mi papá practicaba eso, porque yo tengo una tía que desde Puerto Rico ha llegado a Estados Unidos. Nosotros llegamos aquí en el sur de Bronx. Ellos practicaban la santería, el espiritismo, por muchos años. Entonces eso fue como dice cultura, dice culture. En el mundo hispano, dice, oh, esto lo aprendí yo de mi abuela, lo aprendí de aquí, lo aprendí de allá, lo aprendí de mi tío, mi tía. Y eso es el diablo, porque mi papá estaba en esa práctica. Entonces yo, mi mamá fue echarse las cartas, se fue echarse las cartas un día, fue con mi tía, fui yo, yo tenía siete años y medio por ahí, y ya la bruja se me pegó a mí, me dijo, oh, que tú vas a hacer esto, que tú vas a hacer lo otro, tú, este es el futuro tuyo. Mi mamá vino, me entregó a la bruja, me hicieron los collares, me hicieron una limpieza, ya mi tío de banco siete días, ya yo entré en la brujería, ya a los ocho años, yo estaba sentado en la mesa blanca, en los centros, con los brujos que estaban practicando brujería treinta, cuarenta años. Ellos me estaban enseñando cómo hacer un miriam, cómo bajar muertos, cómo hacer pactos con los muertos, esos no son muertos, esos son diabólicos espíritus satanismo. Eso es lo que es. Entonces, de ahí yo subí, 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 la santería, el palo Mayumbe, y los siete rayos, a la banda, Ochung, Yemayá, Changó, todo eso fue la vida mía, veinticinco años la vida mía de eso, que se levantaron los Halloween, me casé en una Halloween, una bola de abólica. Octubre del 1999, Jesucristo me llevó al infierno, y yo fui al infierno de verdad, y fue un sitio que existe, y yo fui como un brujo, yo tenía todas las ceremonias hechas, yo tenía Yemayá, Changó, hecho, yo tenía palo Mayumbe, siete rayos, a la banda, yo era periquita, yo tenía todo dinero, yo tenía todo, y cuando fue al infierno, yo vi la verdad, y la cruz de Jesucristo apareció al infierno, y ahí cuando yo vine para estar para mi cuerpo, yo fui para el infierno como un satanismo, y vine para estar como un cristiano. ¿Y cómo se dio ese encuentro? ¿Fuiste invitado a alguna iglesia? ¿Fue a través de algún amigo? O sea, ¿cómo llegas al cristianismo después de esa experiencia? Hermanito, yo estaba sentado en mi cama en octubre, y yo estaba preparándome para hacer de brujería a la iglesia, a los cristianos, yo estaba preparando hacer de brujería a muchos sitios, yo estaba practicando cuántos animales voy a comprar, para sacrificar los animales para la sangre, yo estaba practicando poniendo posas juntas para tenerlas, para mandar cantazos, brujería, para la gente que yo quiera mandarle brujería, y ese octubre, yo me senté en mi cama, y yo dije, yo sentía que Jesucristo, dos semanas antes, yo oí la voz de Jesucristo por la primera vez, yo estaba viendo, tenía la televisión prendida, y por la primera vez yo oí la voz de Jesucristo, y me dijo a mí, hijo, yo vengo pronto, ¿qué te voy a hacer con tu vida? Y yo me quedé con shock, porque yo nunca oí esa voz en mi vida, yo conocí la voz del diablo, porque yo me sentaba con el diablo, como me estoy sentando con usted hoy, así, así, hablando así, yo me sentaba con los espíritus, yo me sentaba con los muertos, todo eso, satanismo, me sentaba, hablaba con ellos toda la noche, y cuando oí esa voz, esa voz se sentía como una tranquilidad en la voz, entonces, dos semanas después, yo estaba en mi cama y dije, Jesucristo, yo no te voy a asimilar a ti, tu iglesia no sirve para nada, tu iglesia no vale nada, tu iglesia no tiene poder, yo me voy a quedar con mi papá, el diablo, que tiene más poder que todos ustedes, y cuando me estaba durmiendo, estaba durmiendo como si tú fueras para una sala de operación, que te ponen el gas para dormirte, y yo dije, si tú eres más grande que el diablo, enséñame ahora, y ahí es cuando me llevo al infierno, y vine para atrás, y me di la vida mía, Jesucristo, y nunca vine para atrás. Gracias a Dios, y un testimonio que ha llegado a miles, cientos de miles de personas, John, ¿cuál crees tú que es la mejor manera, de que la iglesia participe, y evangelicemos, en esta área tan delicada? La iglesia está dormida, hermanito, yo digo eso con mucho amor, la iglesia está dormida, la iglesia está más pegada, del mundo de la cruz de Jesucristo, y yo no oigo los satanismos, diciendo, oh my God John, cómo tú estás, cómo tú te sientes, no te olvides, cuando sea bien el santo, llévame para tu iglesia, los satanismos están hablando así, entonces, como nosotros estamos teniendo, oh, estamos practicando, y estamos practicando, las cosas que no tenemos que practicar, que están en la Biblia, y entonces, tú no puedes coger una cosa, así diabólica, y ponerle el nombre de Jesucristo, no, si tú quieres hacer algo, vestir a tu hijo, no importa cómo tú viste a tu hijo, tú le estás cambiando, cuando tú le pones un disfraz a tu hijo, tú le estás dando licencia al diablo, cuando tú le pones un disfraz a tu hijo, tú le estás cambiando su purpose, el propósito de ese hijo tuyo, tú te estás cambiando, y el diablo tiene derecho para tu hijo, cuando quiera, y la iglesia tiene que, la iglesia, de verdad, hermano, tiene que, ponerse fuerte, y decir, no, nosotros no practicamos eso, nosotros no vamos a estar en eso, nosotros vamos a llamarlo lo que es, tinebra a la tinebra, tú no puedes coger la tinebra, y ponerle el nombre de Jesucristo, la iglesia tiene que despertarse, y saber que eso, eso no es un juego, porque eso, tú estás jugando con el destino, tú estás jugando con la salvación, de una persona, cuando tú te pones de acuerdo, con el diablo, y no con Jesucristo. Así es, esto hay que tomarlo sumamente en serio. John, muchísimas gracias, por tu participación, que Dios le bendiga, en su ministerio. Gracias, hermanito, Dios lo bendiga, hermanito, y gracias por esta oportunidad. Era el evangelista John Ramírez, quien practicó en el pasado, el satanismo y la santería, y nos explicó sobre el trasfondo espiritual de Halloween. Volvemos con Stephanie Sánchez, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Gracias, Horacio, de inmediato, repasamos las principales informaciones. El Museo de la Biblia, ubicado en Washington, D.C., se ha visto obligado a admitir una verdad dolorosa. Al menos 5 de los 16 fragmentos de pergaminos del museo son falsificaciones aparentes. El anuncio tiene serias implicaciones, no solo para el Museo de la Biblia, sino también para otras personas e instituciones cristianas evangélicas, que pagaron un alto precio, por lo que ahora parece ser un caso masivo de fraude arqueológico. Los rollos son una colección de antiguos textos religiosos judíos, que se descubrieron por primera vez a mediados de la década de 1940 en cuevas en la costa occidental del Mar Muerto, en lo que hoy es Israel. Se cree que el enorme depósito de documentos hebreos se remonta a los días de Jesús. La inauguración de un monumento a la Biblia en el departamento de Cerro Largo, en Uruguay, promovido por la Unión de Pastores Evangélicos de Melo, ha generado polémica debido a que grupos opositores aseguran que es un ataque a la laicidad. En un comunicado, las organizaciones sociales manifestaron su repudio ante la actitud de atropello por parte de la comuna que incurrió en un grave error que viola profundamente la laicidad junto a otros valores democráticos. Para las organizaciones, el acuerdo entre la comuna y la unión de iglesias evangélicas es un acuerdo que no respetó en ningún momento los procedimientos necesarios para concretar el monumento y detallan que se pasó por arriba dos normas. En un ambiente cargado de insultos como el de las batallas de raperos, en Argentina destaca un joven que aún en los eventos seculares, él solo entona palabras de bendición. Veamos. En Buenos Aires, es muy común ver en los medios de transporte a jóvenes que comparten su arte para juntar dinero. Así comenzaba Juan Matías Varela, más conocido como Dócer. ¿Cómo reaccionaba la gente? Al principio con mucho rechazo, como que no le gustaba, te trataba como un experimento casi, por así decirlo, y más en las iglesias. Pero después, con el tiempo, como que yo iba orando, fue transformando mi forma de rapear, mi forma de ser. Es un proceso que, y a la vez, bueno, el rap también fue creciendo en Argentina. ¿En qué se diferencian tus letras con lo de los otros? La diferencia está en que en el ideal de cada uno, en la convicción de cada uno, uno tiene la convicción de que se sube al escenario y denigrarte ese único objetivo para ganar. No les importa a qué costo, ellos quieren la victoria. En cambio, yo voy con la actitud de que yo la victoria la tengo. Yo voy con otra manera de pensar diferente, quiero transmitir otras cosas. Entonces también está en la mentalidad y la convicción. Luego de rapear en la calle, por los subtes y las plazas, cumple el sueño de hacerlo en un escenario en la competencia más importante del género. Yo creo que los trenes me forjó mucho en ese sentido. Me hizo saber rapear contra la persona que te rechaza en el momento, saber rapear contra la que te quiere golpear cuando rapeas, saber rapear cuando tenés hambre, cuando no tenés la ropa suficiente para vestirte bien. Mientras más arriesgas, uno más se supera, o sea, más te chocás contra tu límite y vas creciendo. Creo que me forjó mucho el estar en los trenes, padecerla duro, pasarla dura, me forjó mucho, digamos, como para rapear profesionalmente y subirme al escenario como sin miedo. Ya logró el título de campeón nacional en Argentina. Ahora le toca esperar la competencia internacional, donde se medirá con otras 12 naciones hispanas. ¿Qué expectativas tenés de la competencia final? Hoy va a estar tremendo, pero va a estar tremendo, van a, no, va a explotar. Yo la verdad tengo expectativa que, bueno, se va a llenar de gente, todos los competidores que están ahí, todos son conocidos hasta como leyenda. ¿Qué mensajes le darías a tus rivales? Que no me vean como rival, sino como un ejemplo. Como un ejemplo que trata de dar valor en un mundo que se está hundiendo con un mensaje que no es la realidad de nadie. Nadie vive de drogas, nadie vive de alcohol, nadie vive de mujeres. Porque es lo que sale, rap de reales. Sigo creyendo en Dios, peleando firme por mis ideas. Desde Buenos Aires, Argentina, a 12, tirando su show. Haciendo una entrevista en la pista con Judith Coe. Y así llegamos al final de esta edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web, www.mundocristiano.tv. También en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta entonces, y bendiciones. Mundo Cristiano.